Tú, que me diste vuelta al mundo, tú, me enseñaste el vuelo de navar, y al volar contigo, fui feliz. Tú, diste rienda suelta a mi sentir, le pusiste magia a mi vivir, tú, descubrí el color, borré mi gris. Tú, un verde paisaje en soñar, eras tu nivel yo despertar, lo mejor que me pudo pasar. Tú, un camino nuevo por andar, mi poema tierna sin final, comparo en mi estirar, de un testar, y en mi cuarto riega. Tú, la mejor maestra, yo aprendí, de las cosas bellas, de un amor, superior a de mi corazón. Tú, un verde paisaje en soñar, eras tú mi bello despertar, lo mejor que me pudo pasar. Tú, la mejor maestra, yo aprendí, de las cosas bellas del amor, que me pudo pasar, se te quiera de mi corazón, de mi cuerpo, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!